El intento es, que siempre vos lo conocéis, sabés que es válido, por lo menos así me está resultando siempre con la juventud, que el pibe en un ratito de charla que puedo tener con él, con mi guitarra, sobre historia, geografía, literatura, música, revalorice algo de lo que han hecho sus abuelos. Entonces, si vamos a analizar canciones, qué sé yo, el porqué de una canción, una nieta, una nietita de las siete nietas mujeres que tengo, y dos nietos varones, me viene de otra vuelta y dice, mirá Tata, dice, ha llegado un librito de Buenos Aires, con canciones, entre esas canciones está una canción tuya. Entonces, ella le ha dicho a la maestra que esa canción es de mi abuelo, y entonces después, ¿a dónde termino yendo? A la escuela, a explicar la canción. Claro, porque es necesario, porque hay que ayudar en el entendimiento de la poesía, en el sentido de que no se escape ninguna figura. Entonces, llevo el niño de bollero, que tengo en mi rancho, y arranco... En una cuna de juncos, igualito que el bollero, se ha cunado este paisano, un santafesino entero. Entonces, ya voy al pizarrón, le dibujo unas negadizas, una lagunita, unos juncos, y suponemos que este nido está colgado en el junco. Claro. Entonces, el bollero lo hace en un lugar que no tiene acceso, la excepción que tenga una canoote, me está hasta entre el barro, vas a llegar al cenido. Entonces, ya luego le hago las bromas de decir que, por ahí, Amelita Fortabao, la misma Susana Jiménez, pueden tener un gran piso, que vale 3 millones de dólares, el libertador, pero el piso no se mueve, porque habría que poner al resorte. Entonces, el pajarito está casi mejor que ella. En una cuna de juncos, igualito que el bollero, se ha cunado este paisano, un santafesino entero. Asomado a la barranca, mi frentera besa el viento, llevo guitarra en la anca, bien atadita a los tientos, mi pata piso la tierra, y chapaleando en el barro, y sacando en el pecho, el pan caliente, mi canto. O sea que, pasa, que cada palabra, como por ahí no se usa demasiado, tenés que estarla viendo. Entonces, si vas a decir, soy moco vieja en la costa, y Piamonte en Rafaela, en la esperanza soy suizo, en la falda de una abuela, o soy dorado peleador, en aguas del San Javier, y la cosecha granel que se carga allá en Rosario, y soy porrón de San Carlos, para calmarte la sed. Esta estrofa, en Teatro de Buenos Aires, entre Leo, en La Pampa, en Alto Río Cenguel, es aplaudida por la gente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál ha sido el hallazgo, tal vez, de Veracruz? Poca garganta, cantar medio fierón, como siempre canté, pero sé lo que canto. Y entonces, cada vez que me ha tocado subir a un escenario como el de Cosquino, de Jesú María, o cualquier escenario del mundo, está Santa Fe presente, está Pedroni. Con su indio, por ejemplo, el soneto de Pedroni, quien ordenó la carga del alado, ordenaba tu muerte el mismo día. Yo estaba tomando un café con el intendente, y estuvimos repasando esa historia hermosa que escribe Pedroni, ¿no? Porque el mercenariato, San Carlos no existía. ¿Sabes que Pedroni pasó por acá, por San Carlos? Sí. Estuvo viviendo dos años en San Carlos Norte. Sí, señor. De hecho, el amor de Pedroni lo conoció en San Carlos Norte. Claro que sí. En un baile, en una fiesta patronal. A la Elena. Muy bien, y vos sabés que, bueno, él cuenta que Foster, que recién el intendente, hasta se acordó el nombre de Foster, Foster estaba en las Tunas, con una gran extensión de campo. Sí. En realidad, en realidad era San Jerónimo. Sí, pero no se existía. San Jerónimo, San Jerónimo, o sea, o sea, sí, es el pueblo que funda Estanilado López. Lo funda Estanilado López para reducto de los indios. En realidad, para contener a los malones que venían de San Carlos Norte. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con esto? Muy bien. Esperanza no existía, no había sido todavía fundada en la primera colonia, poblarón castellano y nada. Entonces, Foster se entera que el mercenariato se había prohibido en Europa. O sea, no podían andar más de Rambo, peleando por plata en Asia. Esos gringos, suizo-marizanos, suizo-franceses, suizo-italianos, suizo-alemanes, volvían a los cantones y se encuentran con un gordo Brodman que viene a buscarlos. Viene a buscar a esos gringos que han quedado desocupados para ver si aceptaban ocupar 33 hectáreas, 33 hectáreas con los elementos de trabajo alrededor de un campo. Entonces, claro, venía un indio y le decía a, qué sé yo, ponerle Rauter, que es uno de los que vinieron en aquellos tiempos, ¿dónde querés que le ponga la bala? Pónesela acá. Y sacaba el fetterly detrás de los bueyes y seguía arando. Y eso lo refleja a Pedroni genialmente. quien ordenó la carga del alado ordenaba tu muerte el mismo día me dice Alillo. Ella tuvo lugar junto al salado con paloma y calambia mano fría. No te valió tu entrega de venado frente al duro invasor que te temía. No te valió tu miel de despojado solo la dulce espiga te quería descendiente de gringo y su pecado por cementerio de tu alfarería a lo largo del río voy callado. La culpa de tu muerte es culpa mía indio dime que soy tu perdonado por el trigo inocente que nacía. Ahí tenemos el soneto de Pedroni que el mejor sonetista sudamericano lejos me decía el poeta Julio Miño es Lugones Alma Fuerte Palacio acá he visto una calle con ese nombre y sonetistas como Pedroni como Julio Miño casi no hay ¿entendés? Por eso hubo una confusión en un disco creyendo que eso era de Chopanqui Chopanqui no hace soneto no alcanza no le daba el cuero a Chopanqui se equivocaron y pusieron este soneto de Pedroni como que fuera de Chopanqui y yo para como ya lo había grabado acá te traje mirá unos disquitos pero que conseguí por internet mirá Flaco ese disquito fue el primero cuando yo gané mirá que joven que estaba año 75 mirá que joven sí sí año 75 mirá impecable después continuamos porque viene este otro año 75 mirá este disquito y fíjate vos el texto de atrás el texto de acá atrás y a ver fíjate vos el texto de atrás leele aunque sea un pedacito ahí está metete las gafas Santa Fe tiene su canto tierra transitada por razas y destinos no podía estar ausente su acorde en la sinfonía nacional pasaron las tribus de alaridos y lanzas defendiendo su guardia su guardia su guardia el español dimensionó a coraje su predio legendario dejando en el hijo gaucho desheredado y en olvido valores inmensurados que nos liberaron convocando a todos los rumbos de la rosa la simiente rubia que encontró en Argentina y en tierras litoraleras regazo tibio para germinar hermoso perpetuándose eso es Julio que me lo escribe cuando yo gano Coquín o sea yo gano Coquín dos años con un verso que Borges no puede explicar y Cortázar tampoco ¿por qué no tomó una dimensión nacional Julio Miño? ¿por qué vos sos el abanderado de niño acá en esta zona litoral de la provincia? si hubiera nacido Julio en Salta o en Santiago del Estero sí porque hay una cultura telúrica ahí ¿entendés? o sea en realidad Liverpool por intermedio de Millagre le cuesta mucho más entrar en Salta que en Santiago del Estero en Rosario le cuesta mucho menos por eso Circo Bid no sé si no no comprendemos que hay una América India y una América Gaucha que existe en otros lados pero que Santa Fe tiene todo el derecho a cantarla porque el gaucho no se origina ni en Salta ni con Güemes perdón ni con Fierro el gaucho se origina en el año 1606 en la cerviada y baquería de Santa Fe el hombre nómade su bocita es sal su bochillo y su lazo la gran revolución industrial de Inglaterra y Francia requerían para el roce de los metales una arandela que era de cuero luego cuando se inventa el gaucho se reemplaza por eso Saladero Cabel por eso acá ya está o sea Santa Fe tiene todo para contarle al país yo no creo que esté contado en la balsa ni en Sir Covid entonces vamos al punto ¿por qué no fue contado esto? ¿por qué no fue contado esto? porque Santa Fe es rica donde hay una alta cuota de riqueza hay una alta colonización exclusiva hacia Liverpool nunca hacia Italia ¡Suscríbete al canal!